A finales de julio, la salvadoreña Mirna Alas tenía un mes en cama por la diabetes que le acababan de diagnosticar. Estaba desolada por no poder cumplir una promesa de vida, festejar los 15 años de su única hija. Pero de pronto algo le dio esperanzas. Estaba sentada en un sillón acá mirando Despierta América y yo miré un caso donde usted estaba ayudando a una persona. Y yo dije, es mi oportunidad de pedirle a María Antonieta que me ayude para hacerle realidad el sueño a mi hija. Semanas después de haber enviado su carta, en agosto, desolada y sin dinero, a menudo Mirna nos escribía para saber si la podríamos ayudar. Nosotros no podíamos decirle cuánto nos impactó su petición. Sin lugar a dudas la parte más difícil de cada historia por la pandemia son las peripecias de la producción. Primero, para que el entrevistado no se dé cuenta que fue el escogido. Y después, la coordinación de los equipos que se necesitan. Seguimos sufriendo lo indecible en cada entrevista a larga distancia. Doña Mirna. Mirna creía que le estábamos entrevistando de rutina por la carta que nos había enviado. La niña cumpliría sus 15 años el 13 de septiembre. Y yo dije, yo quiero que ella pueda ser feliz. Porque a pesar de todas las cosas que hemos vivido, yo sé que ella tiene derecho a ser feliz un poquito. Pensaba que aquel día hablaríamos con ella y después con su hija que estaba en clases virtuales en otra habitación. Hola, ¿cómo estás, María Elena? Hola, estoy bien. ¿Y usted? Tu mamá trabaja mucho, trabaja en la construcción, ¿no? ¿Qué te parece eso? Me siento orgullosa de ella porque yo sé que es un trabajo pesado y ella lo hace. Me ha dado la lección de que no importa qué tan difícil sean las cosas, va a pasar y tiene que seguir adelante. Tú sabes que me dijo que vas a cumplir 15 años y que tú soñabas con una fiesta, ¿es verdad? Sí, yo siempre había soñado tener una fiesta con un vestido bonito, con mi familia, mis amigos. Siempre quería bailar el vals con mi papá, pero ya no se pudo. Ese fue el momento de revelarles la sorpresa. Doña Mirna y María Elena. Hola. Qué bueno que las tenemos juntas. La fiesta no es posible como fiesta por la pandemia. Pero necesito que se vayan rápidamente porque tenemos el diseñador que te va a dar tu vestido. Te van a hacer tu vestido de 15 años. La sorpresa no las dejaba hablar. En medio de tanto sufrimiento que habían vivido, jamás lo hubieran imaginado. Y le van a tener su maquillaje y su peinado para el día de los 15 años, pero ahora mismo necesitamos rapidez para que se nos vayan donde el diseñador. La verdad que estoy muy feliz, de verdad. No sé cómo agradecerle. Gracias, María Antonieta. Sí, muchas gracias. Hola. En su taller en Dallas, el modisto mexicano Luis García, que saltó a la fama cuando diseñó el vestido de Rubí. Aquella quinceañera que se hizo viral cuando invitó a todo México vía sus redes sociales para que fueran a sus 15 años en un rancho de San Luis Potosí. Y nuestra María Elena, gracias a la generosidad del modisto, también sería vestida por él. Sí, es demasiado sencilla, pero quinceañera es una sola vez en la vida y en esta ocasión es muy especial. Yo me meto en el sueño y me estoy en la fiesta ya y me imagino cómo se van a ver. Y así es como se ven. Luis García tiene una fundación que regala vestidos a quinceañeras y rápido nos respondió que ayudaría a María Elena. María Elena, huérfano de padre desde niño, sabe el dolor que eso significa. Quiero decirte que no te preocupes por todo lo de tu paquete porque nosotros te lo vamos a regalar. Gracias, una gran bendición. Nosotros vamos a estar siempre muy agradecidas con usted y créame que Dios le va a bendecir más. María Elena llevaba claro lo que había soñado tanto tiempo. ¿Sería un vestido azul de 15 años si Luis estaba listo a crearlo? El azul era su color favorito. García no escatimó esfuerzo, brillo en el corset, el lazo, las crinolinas, los cojines, el álbum para la firma de los invitados. Mientras, María Elena no sabía que le esperaba todo un ejército como nunca imaginó. Yo quise unirme al ejército de Mac Resuelve para regalarle el peinado y el maquillaje a María Elena. La maquillista y peinador Urbi López también la sorprendió para dejarla lista. Para que ella se mire hermosa en el día de sus 15 años y pues todo lo hago de corazón para que ella tenga su bonita fiesta y esté bien. Y pronto el primer gran momento llegó. Hoy es día de la prueba. Hoy vamos a ver qué bonita se va a ver el día de su fiesta. ¿Está lista? ¿Sí? Detrás de una cortina la esperaba su gran regalo. ¿Te gustó? ¿Sí? Está muy bonito. María Elena había pensado que sería algo modesto. ¿Es algo de lo que tú te esperabas? No. ¿No? No, es muy bonito. ¿Lo viste? Pues ese es tuyo. Todos los que tengan la oportunidad de hacerlo, que se unan al reto porque no nomás para ella, sino hay muchísima gente en el mundo que necesita ayuda. No por un vestido, sino por muchas cosas. Pero la emoción había borrado un detalle importante. María Elena necesitaría zapatos de tacón para el vestido y en su casa no había presupuesto para comprarlos. Una hada madrina llamada Vanessa Terrones llegó al rescate. Me dio mucho gusto en regalarle sus zapatillas. Es algo muy bonito. Se siente muy hermoso. Regalarle a alguien que de veras necesite y me gusta ayudar a las personas. También en silencio la quinceañera pedía al cielo poder guardar esos recuerdos, algo difícil porque no había dinero para las fotos. Yo me uní al ejército de Mac Resuelve para regalarle su sesión a María Elena. El fotógrafo Emanuel Martínez no dejó pasar la oportunidad de ayudar y le regaló la sesión de fotos. Espero que le guste a ella el recuerdo que le vamos a dejar para toda su vida. A todas estas Mirna seguía ansiosa esperando sentada. Era parte del suspenso planeado por el modisto. Ella no sabía todavía cómo lucía su hija en el vestido. Pero Luis supo cómo darle la sorpresa. Por primera vez en muchos años, Mirna Ala supo cómo se sentía vivir la felicidad que tanto se le había negado. Qué hermosa ir. Había soñado con aquel vestido muchos años y se había convertido en su gran preocupación. Pero de pronto, ahí estaba. Así soñé verte, hija. Era real. La emoción y el ensueño tenían a ambas viviendo un cuento de amas. Hermosa como una princesa. Mirna, quien nunca tuvo nada por sus 15 años, cumplía el sueño de ver a su hija vestida como una princesa. Mirna, tu papá estuviera muy feliz de ver cómo está. Te amo, te amo, te amo, Mirna, te amo.